Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo de Surviland y estamos aquí con el señor locazo Hola locazo, ¿qué tal señor? Hola Dagar, ¿qué tal estás? Oye, tu castillo me mola, pero ¿el interior para cuándo? Bueno, bueno, ya se verá, oye, no me presiones Y bueno chicos, os voy a pedir una meta de 1000 likes, ¿vale? Para subir el texture pack que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Es un texture pack que está la verdad guapísimo Como estáis viendo es super sexy, o sea, no hay texture pack más sexy, es más Os voy a hacer aquí las cañas, ¿vale? De pescar, para que veáis cómo es Pero bueno chicos, lo he dicho, 1000 likes, ¿vale? Y el texture pack es vuestro O sea, fijaos la caña de pescar, que épica Me la hizo un suscriptor, así que, pues nada, si lo apoyáis mucho el siguiente vídeo será de mi texture pack ¿Tú qué dices locazo? ¿Te mola mi texture pack o no te mola? Está guapo y mira, yo te voy a apoyar, mis likes son en forma de filetes, toma, comida Ostras Es que del vacator tengo un montón, digo, ¿con quién voy a compartir mejor que con Dagar? Oh, qué bonito, pues ya sabéis chicos, dejar vuestros 1000 filetes para más survilan Y para que suba el texture pack Y bueno, locazo, hoy tenía varias cositas planeadas, ¿vale? Uy, cuenta, cuenta, cuéntame tus secos Lo primero, ponte a trabajar, ¿vale? Esclavo Vale, hasta luego, tú construyeme el castillo Me parece que tengo que sacar al perro a pasear, hasta luego Ah, gracias por los bloques Pero será capullo, ¿sabes? Para casa, para casa de los bloques Hostia, es que yo también soy un genio, le doy bloques de los que él necesita, ¿sabes? Es que... Pero es que necesito y me das dos stacks de 64 Ojo, anda que me ha dado poco, ¿sabes? Sí, 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 sí Pues bueno, a ver, locazo Necesito más o menos que me ayudes un poquito a completar esta pared, ¿vale? A esa altura, más o menos A esta altura, vale Pues yo me voy hacia aquí Una altura más que la roca normal, perfecto Pues me voy desde el otro lado Exacto Y básicamente, cuando se nos acaben los stacks Pues nos daremos un paseíto por Surbi, ¿vale? Para que más o menos vean mis suscriptores Las cosas que han avanzado por aquí Y pues bueno, si hay alguna novedad suculenta Que creo que sí que la hay, ¿vale? Tú que dices, locazo ¿Hay alguna novedad suculenta o no la hay? Novedades tiene que haber Porque yo creo que la gente, como está con el miedo, ¿sabes? La gente no deja ver todo lo que tiene Y yo creo que tiene que haber novedades Exacto O algo así, ¿eh? Así que luego, pues no sé qué haremos, la verdad Ni cómo lo haremos Pero iremos a explorar por alguna parte Y ya os digo yo que fijo que algo encontramos, ¿vale? Algo en plan secreto Y yo, de momento, lo más secreto que he encontrado en Surbilan Es la casa de Akim, ¿sabes? Que se ha cogido y se ha ido al quinto pino, la verdad Pero, oye, o sea, algo encontraré Algo más encontraré Ya he terminado ¿Ya? Sí No te estarás quedando bloques, ¿eh? No ¿Estás seguro? Sí ¿Seguro? Mira todo lo que he puesto, tú Mira todo lo que he puesto Vale, 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 vale Me fío, me fío Sí, sí, no tengo ninguno No tengo ninguno, fíjate Vale, la verdad, tío, que estoy algo rayado ¿Sabes? Porque algunos suscriptores me han dicho Que debería, en plan, colocar por dentro del muro Agua para evitar explosiones e incendios Pero Otros O sea, en plan, que puedas pasear por aquí Pero que por debajo haya agua Y otros suscriptores me han dicho Que por ahí debajo también se pueda caminar Entonces, estoy algo dubitativo en ese aspecto Así que, no sé ¿Tú qué dices, locazo? ¿Tú qué prefieres? Yo digo que podrían ser tus pasillos secretos Sí, tal vez me haga No sé, tal vez la idea del agua es buena idea Pero tal vez también me haga algún pasillo secreto Por cierto, Daga Estás hablando de que la gente puede tener secretos ¿Tienes algún secreto tú ya? Te quiero, locazo ¿Algún secreto que no se sepa ya? Pues, pues, pues no A priori no, ¿sabes? Tú tienes alguno Mira qué pro Mira qué pro Yo el secreto de él Waterdraw con tirabuzón Has quedado, ¿no? What the fuck Eh, chaval Pero tío, ¿y mi hierba? ¡Y mi hierba, tío! O sea, me has quitado la hierba Ay, tío Pero ya sabes qué tipo de hierba te estoy hablando Pues bueno, chicos Ya básicamente hemos hecho lo que teníamos Espérate Ah, mira, si tengo por aquí más Ale, no te libras de trabajar Sigue esclavo Encima te doy a ti más bloques, ¿sabes? ¿Para que trabajes más? Tendrá más por aquí Interesante, ¿eh? No, 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 no El resto está en un cofre secreto Y no es el cofre de él ¡Ah, ya tiene un secreto! ¡Ya tiene un secreto! Ojo, ojo, eh Tengo un cofre secreto Por... Ojo Y no es por esta zona Está al quinto pino ese cofre secreto Porque no me fío un pelo de nadie Iré a los pinos y contaré cinco Pero... ¿Pero qué? Pero locazo, please Locazo, no has dicho eso ¿Vale? Locazo se ha puesto nervioso, chicos Comprender que... Pues bueno, que él no quería decir eso ¿Vale? Estaba nervioso Que me encantan los secretos Y me ha puesto ahí... Exacto, se ha puesto locazo, ¿no? Por así decirlo Madre mía Tú tampoco has dicho eso Sí, 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 please Vale, ya está Ya no tenemos más bloques Y más o menos va quedando, ¿eh? No, no, no Ahora mismo El resto están en el cofre secreto Y como que tampoco lo voy a sacar en un vídeo Ni con intrusos por aquí, ¿sabes? ¿Intruso? ¿Que hay un pedazo de intruso? ¿Te has visto la cara de intruso que tienes? Aquí no había tampoco hierba ¿Eh? ¿Intruso? Aquí no había hierba tampoco Y aquí tampoco había hierba Pero, tío Ni plantación ¿Luego con qué tráfico, tío? Con la casita Oye Espérate, tío ¿Tú crees que a lo mejor...? Espérate, voy a colocar Vendo hierba Va de la buena A lo mejor alguien me compra, tío Vende hierba con dos S Ojo, esos especiales Sí, 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 sí Oye, a lo mejor alguien quiere comprar ¿Sabes? Al camello de Surbi Nacho, Nacho quiere Nacho quiere Uy, uy, uy Nacho No sabía yo eso de él Aquí a la gente de Surbi Le va mucho la hierba Mira, está aquí Yonki Soy policía ¿Le matamos? Vamos a matarle, tío Es que, tío No puedes, ¿sabes? Pedirle hierba Cuando somos la policía de Surbi Eh, las zanahorias de Noni Pero no, no, no Debole, se las Esas sí que son de Nacho No se las, tío Pobre hombre Venga, se las doy aquí Se las dejo aquí Le voy a regalar incluso una calabaza Le voy a regalar Te he regalado filetes Y aquí también hay zanahoria Mira, esta se la he dejado, eh Esta zanahoria se la he dejado O sea, tirorirori Vale, a ver si el Yonki este No se fuma los filetes ¿Vale? Ala Hasta luego Hasta más ver Pues bueno Tío, me da miedo Porque ese hombre se acerca a mi castillo Y creo que he dejado comida Por algún cofre, ¿sabes? Pero bueno Eh, sí, tienes en un cofre Veintitantos de comida Pero bueno Lo compré Fíjate cómo se lo sabe, tío O sea, se lo sabe En plan, tiene veintitantos Pues lo normal Sí, tenía bastante redstone también No sé, te he chafardeado un poco ¿Hola, y esto? Pues no sé Pero vamos a pillar aquí En plan, nos hacemos unos barcos Y vamos un poquito A ver a dónde nos lleva La corriente Es que aquí hay fiesta de pollo ¿Pili? Yo tengo un barco para darte Ven aquí a ver la fiesta de pollo Si te doy un barco What? Ah, no, no Pero esto será un cultivo, hombre No les vas a matar No, no, no No, no Digo matar, no Pero que ya empiezan aquí, eh Ah, bueno, bueno Ya empiezan ahí con la pollada Ya Con la pollada A ver, a ver, a ver A ver, a ver Este, ven Y sus polladas Sois unos pervertidos también Me cago en No se puede decir nada, eh Bueno, vámonos al yate, ¿no? Que es hora de... Barcos y yates, sí Sí Barcos y yates Sí ¿Qué clase de youtuber eres? Es que no te sabes ese refrán El youtuber falso, ¿sabes? Son barcos y dagas Son barcos y dagas, esto Ahí, ahí, ahí Las putas ahora van Pero... Bueno, a ver Guapo Hermoso Esto es como en Argentina, tío Mira, las lanchas Sí, 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 eh Mira, mira La moto de agua Todo épica Pues en verdad, tío Es que está súper guapo Cómo le está quedando el barco Y creo que todavía le queda, eh Vamos a verlo Aquí se dejan los barcos Lol, se me ha quedado ahí todo Vale, vamos a... Mira, mira Haz como shift Y ya está Ahí, ahí, perfecto A ver qué más tiene, tío Es que tiene una pinta de estar... No sé, tío Se está pegando una currada, la verdad Hay que decirlo Está muy guapo, tío Está curradísimo Porque... Por aquí se baja Hola, la parte de abajo Es inmensa, tío Esto también mola, ¿sabes? De que Survea haya sido en una isla Para que... Pues se puedan hacer construcciones Como esta En plan de un barco Y cosas así guapas Sí, tío Algo distinto Yo sigo haciéndome cosas Extravagantes Lo más grande O sea, yo... En Survealand 2 No sé si tú sabrás Lo que hace Que yo tenía la casa más grande ¿Sabes? Sí, sí, sí Tú tenías la más grande, ¿no? En Survealand 2 Sí Y la voy a volver a tener La más grande Bueno, de hecho Ahora mismo es la más grande, ¿sabes? ¿Se te han cogido? Eh... Pero... Creo que todavía le falta Una capa más O no sé si ahí acaba Pero es brutal Lo que no sé Es dónde hará Para colocar los bloques Pero es que sinceramente Me parece tal currada Que... Es que yo no podría hacer esto Está tremendo Está tremendo Ahí tienes tu barquito ¿Hacia dónde vamos? Guíame, señor... Pues no sé Vamos para allá, tío A ver qué hay Vamos al horizonte, tío Anda que... Anda que... Para allá WTF ¿Sabes? Y se mueve solo, tío El barco fantasma Teneene, hombre Algo fantasma ¿Dónde los rayas? Pero, pero, qué coño A ver qué hay por aquí, tío Mira cómo se mueve la capa Qué bonito Qué bonito Con la luz del horizonte Ay, qué me das con el remo ¿Estás viendo los pulpos, tío? Van en plan en formación ¿Te has fijado? Sí, van en manada En man... WTF En manada En manada En manada Manada ¿Qué has escuchado? ¿Dónde estás, tío? LOL No me dejas girar del todo No, claro, claro ¿Dónde estás? LOL Aquí estoy llegando al muelle LOL ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? WTF Líos Mira ¿Qué coño? Mira el muelle Muelle Mira un muelle Toma ¿Cómo que un muelle? El muelle, mira ¿No lo has visto esto? Esto es un barquipuerto, tío En vez de helipuerto Madre mía Sorry Vale, es esta ¿Qué coño es esto, tío? ¿Aquí hay algo? LOL Vale, tienen comida No se la vamos a chingar Porque somos buena gente A ver, locazo Vale, no se la está chingando No, no, no Yo no robo nada O sea, no me gusta que me roben Yo no voy a robar Exacto Vamos a ser hipócritas Está súper guapa Mira, por aquí se sube Dagar, Dagar, Dagar Por aquí se sube A ver qué hay por aquí, tío Está guapísima, eh Hola, mira la calavera, tú Pero, pero es que A ti no te recuerda ¿Y dentro de la calavera? ¿No te recuerda la mítica isla de piratas? Que se llamaba Tortuga, creo que era Sí, lo de piratas esto Y los piratas del Caribe Ah, de piratas del Caribe, no sé Pero había una isla La típica isla de los piratas era Tortuga Creo que, no sé No me acuerdo, tío ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué? ¿Qué es esta piedra, tío? A lo mejor no quieren que veamos algo Bueno Pues somos aquí los investigadores de Surbi ¿A quién es lo que hay? A ver lo que tienes Ha llegado Hacienda What the fuck Somos la hacienda de SurbiLand Lol, pues está muy guapo, tío No sé de quién es esto, ¿vale? Si alguien sabe de quién es Eh Ay, mira, el puerto ahí, más guapo Es que está guapísimo, tío Si alguien sabe de quién es, ¿vale? Que lo deje en los comentarios, chicos Que comente Pues es de no sé quién, ¿vale? Y que le diga de mi parte Que esto está guapísimo Porque es que está brutal O sea, que aparte de Agar Está brutal tu casa, ¿sabes? Ya sabemos de quién es De no sé quién, tú lo has dicho De no sé quién, cierto Voy a dejar la piedra y todo tal y como estaba ¿Vale? Porque tampoco vamos a ser mala gente Vale, aquí está el puerto este Ahí estaba, exactamente Con varias barcas Pero yo quiero coger la mía No quiero coger ninguna que no sea mía Voy a cerrar la puerta Bueno, bueno, locazo ¿Cómo eres? Hombre, yo soy ilegal Y aquí tienen mazo de cosas En plan pico de diamantes Armadura de caballo Vale, pues nos la llevamos No, hombre, no No vamos a ser mala gente Tiene que ser de alguien Que controle bastante el survival, ¿eh? Porque tiene muchas cosas Y ha sabido montárselo muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Esto se la han montado de puta madre Como no haya sido en plan O de uno O que se la han montado entre varios ¿Sabes? Si no me parece brutal También hay una barca perdida por aquí Vamos a volver a lo que viene a ser survival A ver qué hay por ahí, tío O sea ¿Sabes, Dagar, una cosa? Dime Las barcas que están Por ejemplo, ahora mismo Esa barca que estaba flotando ahí Al lado de la isla Ajá Eh, tú por ejemplo Yo si me paro Tú en realidad ves una barca parada sin nadie A lo mejor está el propietario ahí Y ha dicho Mira, tal Y está espiando, ¿eh? Vas a quedar Bueno, no Ahora mismo sí que te veo, ¿sabes? Ahora mismo en la barca Yo también a ti, es verdad Ostras, tío Lo que sí que veo Es tu capa como muy loca, ¿sabes? Eh, hombre Mi capa Loca, locazo Madre mía Qué nivel compañero Madre mía Somos súper dorados Ya ves ¿Quién lo diría, ¿sabes? Nadie Con razón, ¿eh? Con la espada la quitas de un espadazo Mira ¿Ah, sí? ¿Lol? A ver, a ver Y no se rompe Sí, pero la espada sí, imagino, ¿no? Bueno, la espada un golpe Ah, bueno Bueno, para los que me quedan Me quedan Me quedan muy pocos Tío, se me va a romper la espada No quiero No quiero hacerme otra ¿Y se le rompe la espada? Tío, ¿por qué el hierro no es maldita mente eterno, ¿sabes? Ya podría ser en plan para siempre Porque entonces nadie iría por diamante Tenemos aquí un Noni Gamer, ¿eh? Un Noni salvaje Hola, Noni Noni salvaje, míralo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Ha pasado de nosotros como de la mierda? Ha subido la puta fama, tío Míralo, se le sube, ¿eh? Mira, mira, se asusta Se asusta, se asusta, ¿eh? Corre, 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 corre Vamos a seguirle, vamos a seguirle Sí, 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 a ver qué hace Está como asustado, ¿eh? Sí, sí, no se fía, ¿eh? Es como... No sé, está a lo asustadizo Uy, que le tira la caña ¿Eh? Que le tira la caña Y se está rayando, tío Se está rayando mazo ¿Dónde va Noni? Noni, tío Mírale, 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 ¿sabes? Una de dos Nos está enseñando su casa En plan... Ahí va Nos está haciendo la guía, ¿sabes? ¿Cómo te acabo de tirar, tío? Maldita caña Pues yo parezco por aquí Uy, mira, que se puede ir para arriba No, está guapa, ¿eh? Le está quedando guay Sí, sí, también le va a quedar guay Le está echando... Le está echando, la verdad Le está echando ganas Las cosas como son ¡Hola! ¡Hola, Nagar! ¡Hola! A ver, a ver Espérate, voy a ver si le puedo tirar ¡Uh! No, no, no le he tirado, tío Es que con esta caña Es que es muy raro, tío Porque va al revés, ¿sabes? En vez de empujarle Le tiras, pero no Casi cuela, casi cuela En vez de empujarle Sí, sí, a mí me has tirado Sí, sí, sí Ahí sí queda colado Pero aquí de momento no Así que bueno, chicos Yo creo que vamos a ir dejando Por aquí el vídeo de hoy Enfóca en la torre Enfóca en la torre ¿Pero qué pasa en la torre? ¡Yo! ¿Se puede ser más? Quería hacerse lo yo a él Ha sido lento ¡Qué chaval! Uy, la araña Así que nada, chicos Por aquí voy a ir dejando El vídeo de hoy Ya sabéis Mil likes Y tendréis mi texture pack Que por cierto Tiene aquí un pequeño fallito ¿Vale? Para la 1.9 Pero lo resolveré Ahora mismo ¿Vale? O sea, en cuanto acabe de grabar El vídeo lo resolveré Y así pues estará A la perfección Para subirlo Y que lo podáis disfrutar Al máximo Así que chicos Ya sabéis Mil likes ¿Vale? O mil filetes Mil filetelikes O filelikes Mil filetikes No, filetikes Oh, sí, sí, sí Filetikes queda guapo Filikes, filikes ¿Sabes? Bueno, en fin, chicos Mil likes Lo que os dé la gana Y tenéis el texture pack ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós